3 recetas para adelgazar que debes conocer 1. Lentejas guisadas Ahora que hace frío, nada mejor que un plato clásico de legumbres. Además, es perfecto para hacer de más y poder llevar un topper saludable al trabajo en los días siguientes. Ingredientes Elaboración 2. Coliflor asada entera al curry La coliflor suele tener muchos detractores, pero lo cierto es que merece la pena buscar recetas sabrosas con ella para aprovechar todas sus propiedades y escasas calorías. Y además, ahora está en plena temporada. Con buenas especies y asada en el horno, conseguimos un sabor mucho más agradable. Y si la presentamos entera en la mesa, seguro que sorprenderás a todos los comensales. Ingredientes Elaboración 3. Pollo al estímulo Los guisos de pollo son muy socorridos durante todo el año, pero este ligero plato es además muy sencillo de elaborar. Se puede emplear la parte del ave que más te guste, respetando los distintos tiempos de cocción, ya sea pollo entero o troceado, buzlos o incluso filetes de pechuga. Ingredientes Elaboración 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 Elaboración